¡Hola gente de YouTube! Con última voz Estoy en ordenador ¡Hola gente de YouTube! Estoy haciendo un nuevo video Voy a hacer un video de que es Rochelle Que me gusta mucho Bueno, espero que La guste mucho ¡Bye! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Net Rápido . ¡Suscríbete al canal! ¿ esos nuevos Hardery Comunicaciones? ¿Esta rら losing el canal? ¡No! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! hay que ver con ti japón un libro y ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!